Todos lo saben cuando dejamos el colegio militar Y hoy aquí estamos reunidos Una gran familia que unida hoy está Compañeros de la 19 De la 19 promoción Somos Leóncio Pradinos Y todos estamos unidos En un solo corazón Y todos estamos unidos En un solo corazón Han pasado muchos años Cuando dejamos el colegio militar Y hoy aquí estamos reunidos Una gran familia que unida está Amistad que ha ido creciendo Cada día mucho más Ayudándose mutuamente Para todos triunfar Compañeros de la 19 De la 19 promoción Somos Leóncio Pradinos Y todos estamos unidos En un solo corazón Y todos estamos unidos En un solo corazón Disciplina, moralidad y trabajo Aprendimos para no olvidar Y con el tiempo Y con el tiempo también aprendimos Lo que es La amistad La amistad Compañero de miles de cosas Y mil cosas Y mil cosas para recordar Somos Leóncio Pradinos Somos Leóncio Pradinos Y todos estamos unidos En un solo corazón 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 Todos lo saben cuando dejamos el colegio militar y hoy aquí estamos reunidos una gran familia que unida hoy está compañeros de la 19, de la 19 promoción Somos Leóncio Pradinos y todos estamos unidos en un solo corazón y todos estamos unidos en un solo corazón Han pasado muchos años cuando dejamos el colegio militar y hoy aquí estamos reunidos una gran familia que unida está amistad que ha ido creciendo cada día mucho más ayudándose mutuamente para todo y todos estamos unidos en un solo corazón todos lo saben cuando dejamos el colegio militar y hoy aquí estamos reunidos una gran familia que unida hoy está compañeros de la 19, de la 19 promoción somos Leóncio Pradinos somos Leóncio Pradinos y todos estamos unidos en un solo corazón y todos estamos unidos reunidos en un solo corazón han pasado muchos años han pasado muchos años cuando dejamos el colegio militar y hoy aquí estamos reunidos una gran familia que unida está Amistad que ha ido creciendo cada día mucho más Ayudándose mutuamente para todos triunfar Compañero de la 19, de la 19 promoción Somos leoncio pradinos y todos estamos unidos en un solo corazón Y todos estamos unidos en un solo corazón Disciplina, moralidad y trabajo Aprendimos para no olvidar Y con el tiempo también aprendimos Lo que es la amistad Compañero de miles de cosas Y mil cosas para recordar Somos leoncio pradinos Y todos estamos unidos en un solo corazón Y todos estamos unidos en un solo corazón Compañero de la 19, de la 19 promoción Somos leoncio pradinos Y todos estamos unidos en un solo corazón 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 Somos leoncio pradinos en un solo corazón ¡ influ Disciplina de los medios! Y todos estamos unidos en un solo corazón Y todos estamos unidos en un solo corazón Y todos estamos unidos en un LuxOP